¿Qué es lo que hicieron? Ellos fueron, que pusieron la fuerza. Me hicieron eso. Me hicieron eso ahí. Me pusieron la fuerza. Y me trajeron aquí. ¿Quiénes pusieron eso? Oficiales. ¿Por qué? Pues nada. ¿Por qué ellos están buscando tu hermano? Mi hermano hizo un negocio con un tipo ahí. Yo me pongo eso. Me pongo eso. Entonces yo fui a mi casa. Llamaron. Me rompieron la puerta de la habitación mía. Buscando baños. Yo me desesperé. Todo me desesperaron. Y me entran. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo? ¿Y el nombre tuyo? ¿Dónde fue eso? Yo sé que yo tengo dinero ahí. Hay que estar ahí ahora. Porque los años no había miedo. ¿Había tenido otros problemas? No. ¿Y tu hermano? ¿Tienes situaciones? No, no. ¿A qué se dedica tu hermano? Pues Madero. ¿Qué tú le pides entonces a los atoriales? No, yo nunca... No le digo nada, pero... Que hagan su trabajo bien hecho. Que se investigue. Que hagan su trabajo bien hecho. Que hagan su trabajo bien hecho. Pero, ¡eh!